La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre Pero ella es más verdad que el pan y la tierra, mi amor es un amor de antes de la guerra Para saberlo, la mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita 8 de la mañana con 14 minutos, ya se encuentra con nosotros el doctor Gilberto Breña Él es el titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Zajatecas Con quien vamos a platicar sobre esto que causa mucha incertidumbre en la población En las autoridades y en la sociedad en general Sobre la desaparición ya del Seguro Popular y la llegada del INSABI El Instituto de Salud para el Bienestar Doctor, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio A ver, ¿qué pasó con la desaparición del seguro y cómo llega el INSABI? Bueno, mira, haciendo un poquito de historia El Seguro Popular inició en 2002-2004 Cuando comenzó, pues tampoco tenía muchas reglas de operación y sabíamos cómo iba a funcionar Y se traía dinero del Banco Mundial, del Banco Panamericano y de otros lados Y se fue haciendo poco a poco Ya después de todo este tiempo ya tenía reglas de operación claras En el cual se aportaba una cantidad por el Estado Una cantidad por la Federación Bueno, dos partes por la Federación Y se suponía que una parte era una cuota de recuperación de los pacientes Esto nunca ocurrió porque hacíamos un estudio socioeconómico Y de, te puedo decir, casi 900 mil zacatecanos No pagaban ni el 1% o 2 mil pesos al año O sea, todo era o cuota social o aportación solidaria federal O la cuota del Estado Poco a poco muchos Estados no daban el líquido Entonces se estableció por ley que el Estado tenía que dar el 30% Del monto total de la cuota que era el Seguro Popular O sea, para que te des una idea El Seguro Popular el año pasado aquí en Zacatecas Nos dio 642 millones de pesos entre cuota social Y aportación solidaria federal El Estado dio 150 millones ¿Cómo se repartía este fondo? O sea, no todo se gastaba en... El 40% fue para personal médico y para nómina O sea, se hizo una regularización Se hizo una formalización a nivel federal Y entonces, de parte del Seguro Popular El 40% se usa para pagar la nómina De todo este personal que se basificó De ahí tenemos que un 30% Que son cerca de 185 millones Se gasta en material de curación Medicamentos, osteosíntesis, mallas Stents para caso de los infartos Tenemos otra proporción Un 20% que son cerca de 128 millones Que son acciones de promoción y prevención Ahí entran las vacunas Entre el programa de cáncer de la mujer Entre lo de mastografías El de DICAM Todo lo de citología O sea, toda esa parte de promoción Y un 6% Que son cerca de 36 millones Se usaba para gasto de operación Del REPS Del régimen estatal Donde se pegaba el personal administrativo Que son cerca de 160 agentes 162 con eso se pagaba Y quedaba un 4% Que se utilizaba Pues para pago de las unidades Luz, agua O alguna reparación Que se tuviera a hacer Adicionalmente Cuando existió el Fondo de Gasos Catastróficos Porque eso era Con ese dinero Era lo que se cubría El caos Que eran Cerca de 680 intervenciones El Fondo de Gasos Catastróficos Que cubre cerca de 42, 60 padecimientos Como es cáncer de mama Cáncer de circo-uterino Leucemia en niños El infarto Lo de osteosíntesis Ahí obtenemos nosotros Por paciente O sea, paciente Que se diagnosticaba Se subía a una plataforma Y nos llegaba un recurso Para cubrir los gastos De eso Son aproximadamente 60 millones de pesos En un año Y está el seguro médico Siglo XXI Que es para niños Menores de 5 años Y niños prematuros Que nacen Los que atendemos En el Hospital de la Mujer En neonatos Y todo eso Que llegan cerca de otros 40 millones de pesos O sea En términos generales Nos daban De nivel federal No se supone Que nos van a seguir dando La misma cantidad Porque las reglas Así están escritas O sea Que vamos a recibir El mismo dinero Que estuvimos recibiendo Durante el 2019 Entonces, ¿qué cambia? Nada más el nombre ¿O qué? No, mira Primero acabaron Con toda la infraestructura Que tenían O sea, el REPS aquí A partir del día 30 ¿El qué? El régimen estatal De protección El seguro popular El día 30 Desaparece Entonces Toda la gente Que se pagaba Por el seguro popular Eran contratos anuales En los cuales Se especifica Que el contrato Es del 1 de enero Al día 31 Y que la renovación Del contrato Depende De que haya Un dinero federal Para poderlo Seguir contratando Todos sabían Cómo iba a estar Esto Y desde Yo creo que Mitad del año Ya sabíamos Que iba a desaparecer El seguro popular Se crea El INSABI El INSABI Apareció En el diario oficial El 30 de noviembre Cerca de esa fecha ¿Qué sucede? No puedes crear algo Y echarlo a andar Inmediatamente O sea, lo primero Que hicieron Es formar La junta de gobierno El 19 de diciembre El gobernador Fue Y se formó La junta de gobierno Del INSABI Tiene 180 días Para organizar Su reglamento interior Nombrar Su organigrama Y cómo va a funcionar Y después Tienen que Establecerse Todos los lineamientos Que son los anexos Que ya manejamos Con el seguro popular A cómo va a llegar El dinero Y en qué Se va a gastar Aquí los cuatro rubros Que ellos manejan Es infraestructura Medicamentos ¿Verdad? Nuevas plazas Que va a haber A través del seguro popular O del INSABI Y lo de Mantenimiento de equipos Entonces en esas áreas Se va Pero tiene que haber Acuerdos de coordinación Como va a estar Eso todavía no existe Entonces en esta transición La gente debe estar tranquila La seguimos atendiendo Como la estábamos atendiendo El año pasado Hay tranquilidad En dos caminos Uno Se va a seguir atendiendo A la gente que tiene necesidad Y dos ¿Y los trabajadores? Los trabajadores Ahí voy ahorita en eso Del 40% Que se paga Que ya son trabajadores De base No hay problema Los 162 Que estaban En el seguro popular Los va a absorber El INSABI Pero no con las mismas funciones O sea De estos Ahorita Son 72 Que eran afiliadores Ya no hay afiliación Pues ya no están No hay Objeto Del Del trabajo Pero el día 17 Se les va a dar Un curso En el cual Se van a formar Como promotores Entonces Van a venir de México Van a dar el curso Van a dar la capacitación Junto con OPS Y una vez que tengan El curso Ellos deciden Si quieren ser promotores O coordinadores De promotores Para el INSABI Si no quieren Pues entonces Lo más probable Es que se les liquide Ahora No va a ser En los mismos lugares No van a estar En oficina central Ni van a estar En hospitales grandes Se supone Que el programa Lo que hace Es que va a haber Un médico Una enfermera Un promotor Para las unidades Más alejadas Y más pequeñas Que es donde se supone Que faltan médicos Y ahí es donde Los van a dirigir Si quieren seguir trabajando Pueden seguir haciéndolo ¿Verdad? En ese contexto Doctor El seguro popular Tenía Un Gran problema Aquí en Zajatecas Tú lo viviste Muchos de los que Estaban afiliados Al seguro popular Tenían seguro O tenían ISTE Y eso pues Incrementaba Los costos No sé Se arregló ya Ese problema O se le está Heredando Al instituto De salud Para el bienestar No solamente Aquí en Zajatecas Hay una base En la cual Nosotros No podíamos Afiliar a nadie Que tuviera Que tuviera Seguridad social Entonces desde ese momento Los cortamos Y tenemos Y nos quedamos Con la base De datos Y la estamos Poniendo en las unidades Entonces Se enseña Su INE Se checa Que no tenga Seguridad social Y se le da La atención Como debe de ser Ahora al final De cuentas Mira nosotros Tenemos muchos Pacientes del seguro Y del ISTE O sea el seguro Social tiene 30 a 32 Clínicas En el estado No tiene ni siquiera Uno por cada Municipio Hay muchos lugares Donde hay Derecho a vientos Del seguro Social Y no tienen Clínica Y se atienden Con la Secretaría De Salud Y el ISTE Tiene 20 Unidades médicas En todo el estado Son 58 municipios No alcanza Uno por municipio Entonces al final De cuentas Nosotros también Los venimos Atenando Y hay acuerdos De coordinación Y ellos Hay un intercambio En cuanto a Cómo Nos pagamos O cómo lo hacemos O sea El sistema Aquí en Zacatecas Está bien coordinado Y hay buena relación Con las demás instituciones Y nos ayudamos Mutuamente En caso necesario De una urgencia Si tú tienes Lo que necesito Te lo presto Y si yo lo tengo También igual Y no hay problema ¿Verdad? O sea Nos ayudamos mutuamente La gente No va a aumentar O sea Ya teníamos Dentro del seguro Popular A todos Ya teníamos Los pacientes Cautivos Y los médicos Ya Ahora La infraestructura ¿Qué tanta Infraestructura Necesitamos? Por una parte Por otro lado Te pregunto ¿Hay infraestructura En construcción Que asuma El instituto? Ahorita no Ok Nosotros Tenemos Por Fonregión El centro De salud De Santiburcio Que está a punto De terminarse Lo iniciamos Desde el año pasado Estaba ya Muy malas condiciones El centro Se hizo un centro Nuevo Con un área Para remesa Y yo espero Poder inaugurarlo Ya pronto Se nos autorizó También el Teúl Que ya estaba Gestionado Pero como es Pueblo Mágico Y el centro Tres meses Poderlo hacer El hospital De la mujer Ya está Terminado Prácticamente Ya no le falta Prácticamente Nada Vamos a comenzar El equipamiento Y se ha hablado Con el presidente Cuando estuvo aquí Se comprometió A dar La plantilla Lo hemos estado Trabajando Con la gente Que quedó En el Insabi Y hay interés Para poder hacer esto ¿Verdad? Son 450 Plazas A lo mejor Menos Porque los ginecólogos Que están En el hospital General Van a pasar Al nuevo hospital Pero están dispuestos A apoyarnos En En esta parte ¿Es con quien Zacatecas? ¿Verdad? En Fresnillo Fresnillo Perdón En Fresnillo El hospital De la mujer De Fresnillo Ahora Tenemos Metidos Como proyectos La sustitución De varios centros De salud Que ya tienen Mucho tiempo Que ya dieron De sí Que ya el tamaño No es de acuerdo A como ha ido Creciendo la población Son cerca De 10 Dos centros De salud El de Bañón El de Toribio Varios de estos Que hay que remodelar O tirar Y hacer nuevos ¿Verdad? Tenemos también El proyecto ¿Es mucho esa parte De infraestructura? Pues cada centro De salud Nos sale Más o menos En 11 millones De pesos ¿Y cuántos son? Pues como unos 10 12 Que son Los más urgentes Entonces Todo eso Ya lo metimos Ya lo pusimos Como requisitos También El mantenimiento De infraestructura Es carísimo O sea Le decía El hospital General Con su fachada De vidrio Que ya tiene 10 años Cada año Se le da mantenimiento Se aprietan Se le da Los tensores Pero llega un momento En que los tensores Ya no sirven Ya no sirven Entonces va a haber Que cambiar Toda la fachada Ya está autorizada Estamos trabajando Con obras públicas Para ver Cómo podemos ser Para volver Más firme Y más rígida Esa fachada Porque los vientos Le dan De aquel lado Sí, está muy bonito Pero es Es una obra vistosa Pero poco útil La fachada Y eso nos va a salir Cerca de 4 millones De pesos Las lavadoras Y las secadoras Que tenemos En las unidades Pues van dando Su vida útil Después de 6 años Hay que ir Cambiando Y cambiando Equipos Y todo Igual va para incubadoras Unas térmicas Ventiladores Los trapeadores O sea, todo Entonces Es un constante Estar viendo Cuáles son las prioridades Y cómo vamos haciendo Oye Y en materia De medicamentos Y de insumos médicos Ya están normalizados Ajatecas Mira El material De curación El año pasado Que fue la licitación Nacional A la que entramos De 400 O 500 Conceptos Nos dieron 160 Al final de cuentas Llegaron 110 Y llegaron casi A fin de año Entonces nosotros Fuimos comprando Y licitamos Todo lo que faltaba El problema ¿Ese dinero ¿Ese dinero con el que compras Medicamentos ¿No te lo reponen? Es que una parte Del dinero Está en la tesorería De la federación Entonces Si ellos lo liberan Yo puedo usarlo Desde acá Y si no tengo que ver Otra vía de financiamiento Medicamentos El año pasado Hacemos el cruce Si hay fallas Tuve a cualquier farmacia Y no tiene todos los medicamentos Y vaya a la otra Y vaya aquí Y vaya acá Igual estamos nosotros Ahora En las unidades pequeñas No les puedes dar Todo lo que le das A un hospital General Honestamente Va a haber pérdidas Se desperdicia Hay merma O se lo llevan O se caduca No puede estar ahí Entonces tiene que ser Sobre paciente específico Que es lo que hemos insistido Entonces debe de haber Una vía En la que Si tú vas a un centro de salud De primer nivel Y te necesita ver Un internista Bueno Te hacen una referencia Al lugar más cercano Donde esté el internista Te ve el internista Te hace una contrarreferencia Y te regresan Con la contrarreferencia Que dice Que medicamentos Vas a necesitar Pero tú No otra persona Entonces nosotros ponemos Va a llegar para Pancho Tal medicamento Para este mes Y es lo que vamos a estar Mandando Que es lo que está haciendo El ISTE Y el seguro Y todo No queda otra O sea No hay forma De cumplir Todas las expectativas Pero esto es porque Hay ya más control Porque ha crecido El número de pacientes Porque tenemos que tener Más control Para poder cumplir Con todo el mundo O sea No podemos seguir Desperdiciando cosas Como se venía haciendo Esa es la realidad De las cosas Oye Me platicabas Del seguro médico Siglo XXI ¿Quién tiene acceso Y para qué es este seguro? Es para los niños menores De 5 años De cualquier padecimiento Que tengan Congénito Cáncer Problemas al nacimiento Malformaciones Y se les da el tratamiento Completamente gratis Siempre que no tengan Seguridad social Ajá El seguro médico Es para atender Y darles todo Su medicamento Hasta la sanación Prácticamente Del niño Porque está preguntando Nuestro auditorio ¿Qué requisitos Se necesitan Y dónde se puede Uno afiliar Al seguro médico Siglo XXI? No es de afiliación O sea Todo niño Menor de 5 años Que no tenga Seguridad social Lo podemos subir A la plataforma Y yo espero Que siga la plataforma Y sigue el mismo esquema ¿Verdad? Pero eso No lo vamos a saber Hasta que esté El reglamento Del INSA Pero en esta transición Incluso Quedaron Tiene que haber Un equipo de transición Para entregar El seguro popular Ya lo está formado Ya está trabajando Tienen que hacer Libros blancos Tienen que hacer El cierre de operaciones De Perdón Del seguro popular Del 1019 El seguro popular Y dejar todo ¿Cuándo entrará En funciones Ya oficialmente Aunque ya está Pues trabajando Pero ya ha dedicado Al 100% De su capacidad Del instituto De salud Pues yo creo Que en cuanto tenga Su reglamento Interior Y ya nombren El organigrama Como está Aunque ya hay gente Trabajando en esos aspectos ¿Verdad? Y son las que nos resuelven Pero al final de cuentas Todavía está Como Parte de lo que era El seguro popular ¿Van a ocupar Las instalaciones Donde estaba El seguro popular? No sabemos Si va a haber representación Hay un coordinador Para la zona norte ¿Verdad? Entonces aquí Teníamos cerca De 100 gentes Ahí en las oficinas Donde estaba Finanzas Donde estaba Todo lo que es Afiliación Donde estaba La atención médica Entonces No sabemos Cómo va a seguir Oye Estamos platicando Con Gilberto Breña Titular de la Secretaría De Salud Aquí en Zajatecas Esto Esto de No saber muchas cosas De tu parte Es por la falta De información Del gobierno federal Hacia el gobierno estatal O falta de coordinación ¿O qué está pasando? Porque es el problema De salud Y es el problema En todas las dependencias Miren lo que Va hacia el Insabi Porque es un órgano Recién formado Que se echó a andar Sin haber Sin planeación Pues Sin haberse dicho Cómo iba a estar Todo el funcionamiento ¿Verdad? Probablemente Ya lo tengan Pero mientras No sea De una forma Formal Digámoslo Aunque suene repetitivo ¿Verdad? Pues no se puede echar a andar Está fuera de la ley Entonces Tiene que pasar Todas sus etapas Para Y eso no lo sabían ellos ¿Verdad? Pues no tengo idea Si lo sabían o no Gilberto Una última pregunta Que también Lo acabas de mencionar Hace un momento Ahora Con las nuevas reglas De operación Mucha gente Se pretende Que vaya y cubra Los espacios Hoy vacíos En los municipios En las comunidades Donde se necesita Un médico Una enfermera ¿Es grave todavía El problema En Zacatecas? Mira No es tanto El problema Nosotros lo tenemos Cubierto En todas las unidades O hay un médico Ahora con lo de Prospera Que llegó El nuevo programa UO13 Se mandó prácticamente A todas las unidades Si todas las unidades Tenemos médico Tenemos un pasante O dos pasantes El problema De Zacatecas Real Es que Son 140 unidades Médicas ¿Ya te vacunaste Por cierto? Sí Ah bueno Ya también O sea Tenemos 140 Unidades médicas Pero Si tú ves La población Está muy dispersa O sea Tenemos 4 mil Comunidades De menos de 500 Habitantes Y no podemos Poner una unidad Médica En cada una De las comunidades Entonces Ese es el problema Y donde es más difícil Tenemos 75 Brigadas Médicas Que van a las Diferentes Comunidades Y tenemos 800 Casas de salud Las cuales Hay un auxiliar De salud Que es la que Hace la promoción Prepara Para cuando vaya La brigada Y llega la brigada Y da atención A esa comunidad Pero va una vez O a veces Dos veces a la semana Las más grandes Pero si es un problema La dispersión O sea Hay comunidades Que tienen 30 40 Gentes Entonces Llevarles exactamente Médicos Y tener un médico Ahí Permanentemente Permanentemente Pues no No es posible ¿Verdad? Entonces Ese es mucho Del problema La dispersión Que tenemos En los Centros grandes O sea De 2500 En adelante Prácticamente Tenemos cubierto Todo Muy bien Gilberto El panorama Invernal ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va controlado? Pues mira Van 6 casos De influenza De influenza Aquí en Zacatecas A nivel nacional De 400 y tantos Pacientes Este Revisados ¿Verdad? Sí, pero a nivel Nacional Son 15 mil Y van como 400 casos O sea Estamos bien La vacunación No vamos Tan bien La gente Se sigue Resistiendo Sigue teniendo miedo A vacunarse Sobre la influenza Porque son miedos Que dicen A aumentar A aumentar A aumentar el número De casos El frío Los cambios De temperaturas Son mayores Ya comienzan Las clases Y como sea Todos los niños Juntos Y Sí, hay enfermedades Hay enfermedades Entonces Sí Ahora En enfermedades Respiratorias Pues sí Tenemos muchas Pero todo el año El año pasado Fueron cerca De 650 mil Casos De enfermedades Respiratorias Bueno Pero la influenza Hay que mantenerla Hay que mantenerla O sea El chiste es Que si te enfermas Te recuperes No que te mueras Exactamente Gilberto Muchas gracias No, un placer Estar aquí contigo Como siempre Gilberto Breña Secretario de Salud Son las 8 de la mañana Con 38 minutos